este ya va a haber tanto que critica a la gente de que aquí y que allá y que no sé cuánto y él como cristiano no cuida ese testimonio que tiene ya estoy cansada señor o te lo llevas tú o te lo mando yo pero yo ahorita mejor te lo mando esto tuyo te perdió mirate bailando música mundana hoy vas a conocer a dios no puede ser me fui al infierno no puede ser voy a estar escuchando a bastón